Y ya hay un preacuerdo entre gobierno, congreso y empresarios para reformar algunos aspectos de la ley de financiación o reforma tributaria. Se reduce el impuesto a la riqueza y se aumenta el impuesto sobre la renta para la equidad. La ponencia que se radica presenta algunos cambios con relación al proyecto que se ha venido analizando. Que se vaya disminuyendo un poquito más el patrimonio desde el primer año y se vaya subiendo el CRE desde el primer año también. Tras varias reuniones de empresarios y gobierno primero y luego ponentes, se han logrado los primeros consensos. Nos levantamos entendiendo que hay un consenso, yo creo que no habrá unanimidad, pero hay un consenso. Sin embargo, no todos los gremios están de acuerdo. Algunos consideran que se sigue golpeando al sector productivo. La reforma tributaria, cuando se suma a la propuesta del salario mínimo, significa una menor rentabilidad para el sector productivo colombiano. Se le adicionó al proyecto un tema que se ve descuidado y que tiene que ver con los subsidios a los estratos bajos. Se busca prorrogar los subsidios para los estratos 1 y 2 por parte de esta reforma. Eso es muy social, esto es bien representativo. El ministro de Hacienda considera que con los nuevos niveles se pueden obtener los recursos que se necesitan para tapar el hueco fiscal.